Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Detienen al Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. José Antonio Yepes Ortiz fue detenido por autoridades federales y estatales en la comunidad de Franco Tavera en Juventino Rosas la madrugada del domingo. Con él fueron detenidos cinco individuos más, así como una mujer presunta operadora financiera. Además, fue liberada una mujer que estaba secuestrada. El capo fue trasladado al penal de Puentecillas en Guanajuato y se le inició un proceso por secuestro. Posteriormente fue trasladado al penal de Almoloya en la Ciudad de México, donde será procesado por delitos como delincuencia organizada y robo de hidrocarburo. Tras su detención, los homicidios en Guanajuato no cesaron. En seis días, sumaron en total 96 en la entidad. El ciclo escolar será a distancia y por tele abierta. Comenzará el 24 de agosto. Así lo informó el titular federal de Educación, Esteban Moctezuma. Las clases presenciales solo se reanudarán hasta que haya semáforo epidemiológico en verde. Esto a razón de la pandemia por el nuevo coronavirus. Agregó que los libros de texto serán entregados como de costumbre y de ellos se encargarán las distintas áreas de educación en cada estado. La Fiscalía General del Estado no investigó el rapto de 30 mujeres, asegura activista. El representante de los colectivos A tu Encuentro y Sembrando Comunidad, José Gutiérrez, aseguró que la Fiscalía del Estado no investigó una denuncia presentada hace más de un mes acerca de 30 mujeres que fueron privadas de su libertad, presuntamente con fines de trata de personas. La dependencia negó tener conocimiento de dicha denuncia. La Comisión Estatal de Búsqueda podría tener recursos este año. Para que la Comisión reciba este mismo año un recurso de 14 millones de pesos para su operación, el recién nombrado titular del organismo, Héctor Alfonso Díaz Esquerra, deberá presentar un proyecto ejecutivo donde se definan las acciones a ejecutar, por lo que depende de él que la Comisión tenga liquidez lo antes posible. Pese a contagios de COVID-19, Guanajuato cambia semáforo epidemiológico a naranja, reabrirán cines y gimnasios, entre otros giros. Así se informó en un comunicado en el cual se aseguró que se logró disminuir el índice de riesgo de contagios por coronavirus. Sin embargo, se mantendrán las medidas básicas de higiene que se deben seguir dentro y fuera de los establecimientos mismos que deberán generar un protocolo de prevención. Al respecto, infectólogos en el Estado consideraron que esa arriesgada todavía reabrir estos establecimientos e incluso los centros de culto religioso, por lo que apelaron a endurecer las medidas sanitarias, pues Guanajuato se mantiene como segundo lugar nacional en número de contagios. Se estima que hay 109 fosas clandestinas distribuidas en 29 municipios de Guanajuato, esto de acuerdo con investigaciones de académicos del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, así como de la organización Data Cívica. Estas inhumaciones ilegales se habrían acumulado a lo largo de una década. Los recursos federales siguen sin llegar al Estado en materia de obra pública, esto informó el secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, SICOM, Tarcicio Rodríguez Martínez, quien expuso que se dará prioridad al mantenimiento carretero, así como a las obras que ya están en curso. Guanajuato cerró la semana de reactivación en semáforo naranja con 604 nuevos contagios de COVID-19, con lo que llega a 25,289 casos acumulados. De estos, 2,973 son activos, es decir, pueden contagiar a otras personas. Hasta este viernes habían fallecido 493 personas por esta enfermedad. Mientras tanto, en el país se superaron las 50,000 muertes y se acumularon 469,407 contagios. CC por Antarctica Films Argentina